¿Qué es la célula beta-pancreática? Aquí vemos un esquema de la célula beta-pancreática y podemos identificar la membrana celular, el canal de potasio dependiente de ATP y el transportador de glucosa GLUT1 o GLUT2. La glucosa es el principal factor que estimula la secreción de insulina por las células beta-pancreáticas. Los transportadores en las células pancreáticas permiten el paso de la glucosa al interior celular. Esto conlleva a fosforilación de la glucosa y a la producción mitocondrial de ATP a partir de ADP y piruvato. El incremento de ATP cerrará los canales de potasio dependientes de ATP, con lo cual los niveles intracelulares de potasio se incrementan. El incremento de potasio provocará a su vez la despolarización de la membrana, con lo cual se permitirá el ingreso de calcio al interior de la célula, activándose con esto las vesículas almacenadoras de la insulina, las cuales se fusionarán a la membrana liberando por exocitosis la insulina al exterior celular. Existen varios compuestos que pueden estimular o antagonizar la secreción de insulina, tales como la leucina y glutamina, el glucagón y la somatostatina, entre varios. Pero el principal estímulo para esto es el nivel de glucosa en sangre. Gracias. 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 Gracias.